Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, corazón, yéndonos de fiesta. ¿Qué os parece? Reunión de famosos anoche en Madrid. Los anfitriones, lo acabáis de ver, Javier Merino y su mujer, Mar Flores. Y claro, podréis imaginar la cantidad de famosos de gente conocida por Metro Cuadrado. A ver qué recuerde. Luis Medina, Finito de Córdoba, Arancha del Sol, Chenoa... Bueno, bueno, muchos más. Había famosos, ¿eh? Y quien tampoco se perdió esa fiesta fue Patricia Cerezo, la mujer de Ramón García, quien nos habló del momento que atraviesa su íntima amiga Lidia Vos. Muchos embarazos tenemos a la vista y uno del que estamos muy pendientes es del de Ana María Aldón, la novia de Ortega Cano, una mujer a la que todavía no hemos escuchado hablar, pero que ya no puede ocultar que está de cinco meses. Ya, cada vez queda menos. En ese viaje no solo ha conocido a su sobrina Sofía, la hija de Chabel, y también ha tenido tiempo para disfrutar de un concierto de Enrique Iglesias. Todo nos lo va a contar en breve. Y ahora vamos con Chenoa, que dice que ella es una mujer positiva. Y lo cierto es que siempre que la vemos está con una sonrisa en la boca y eso se agradece. Anoche acudió con su novio Curi Gallardo a una fiesta, pero la verdad es que a él le cuesta, pues, mucho más que a ella posar. Vamos a verles. Y Maribel Verdú ha presentado hoy un libro sobre su vida, una vida en la que Carlos Larrañaga, recientemente desaparecido, ha sido muy importante. Y no solo por estar casada con su hijo Pedro. Ya lo vais a ver. Ahí la tenéis. Hoy tenemos que felicitar a Soraya, que cumple 30 años. Bienvenida a la treintena, Soraya. Y el próximo nacimiento de Enzo se ha convertido en el centro de la vida de Guti y Romina Belusio. No podía ser de otra manera. Pero la pareja no para. Anoche se fueron al teatro a ver qué comentaron sobre la llegada de ese bebé. Vamos a escucharles. Esta noche a las diez y media tenéis una cita aquí en la Uno de Televisión Española, con nada más y nada menos. Vamos a verles. Son Elizabeth Taylor, Rod Hudson y James Dean. Gigantes. Hoy la película que nos ofrecen los clásicos de la Uno, una auténtica obra maestra que en el 57 recibió el Oscar al mejor director para George Stevens. Preparad las palomitas porque esta noche tampoco os vais a poder separar de Televisión Española. No hemos visto las imágenes y así que con más intensidad las vais a ver esta noche. Y hoy el corazón pues no damos abasto porque hemos estado con Vicky Martín Barrocal. Enseguida os vamos a mostrar las entrevistas completas con Vicky y también con Ana Boyer. Y ahora hablamos de Pepe Navarro porque tenemos las imágenes más cariñosas y cómplices del periodista. ¿Queréis saber con quién son? Pues ve. Emprendedora, inteligente, divertida y muy guapa. Con semejante currículum, Vicky Martín Barrocal pues no tendría que tener problema para encontrar al hombre de su vida. Pero la realidad parece que es otra. Acabamos de estar con ella. Vamos a ver lo que nos cuenta Vicky. Seguro que en muchas ocasiones habéis escuchado eso de los chicos también lloran. Pues claro, ¿cómo no van a llorar como todos? Y más si viven momentos como el que ayer protagonizó Juan Carlos Ferrero cuando dijo que se retiraba del tenis. Como él, muchos otros números uno han llorado delante de las cámaras. Y nosotros nos hemos emocionado también con ellos. Y tenemos que contaros una novedad dentro del proceso judicial en el que están inmersos Francisco Rivera y su exmujer. Eugenia Martínez de Irujo, según ha podido saber Televisión Española, Cayetana, la hija de ambos, sí va a declarar. El juez así lo estima oportuno. Quien también declarará será la duquesa de Alba en favor de su hija Eugenia y mediante un escrito. Es sin duda la más discreta de todos los hijos de Isabel Preiser. Hoy hemos querido conocer un poquito más a Ana Boyer, que nos cuente cosas. Por ejemplo, cómo ha ido ese viaje a Miami para conocer a su sobrina Sofía. Os lo contamos ya. Fijaos, se de ella es la Thrid Gwyneth Paltrow. ¿Os parece elegante? Pues la revista People la ha nombrado la mejor vestida. Es una lista en la que hay muchas otras estrellas porque se valora también la más atrevida, la que mejor luce, por ejemplo, en las alfombras rojas, a la que mejor le sientan los vaqueros o la que mejor luce tripa de embarazada. Es una larga lista. Con esa lista os dejamos. Y os propongo una cosa, ¿por qué no nos vemos mañana aquí a eso de las 2 y 28 para acabar la semana? Aquí, en Corazón. ¡Nos vemos!